Hola, te voy a enseñar a hacer una flor de papel. Los materiales que vas a ocupar son 3 hojas del color que tu prefieras, tijeras y resistol. Vas a tomar las 2 hojas del color que vas a preferir, la flor y vas a dejar la otra de lado. Con la otra vamos a realizar el tallo. Ahora vamos a cortarlas para formar un cuadrado. Vas a colocar las hojas una encima de otra, colocando el color que vas a querer que son las hojas sobre la parte de abajo. Vamos a doblar a la mitad para hacer una cruz que atraviese la hoja. Vamos a llevar cada esquina del cuadrado hacia el centro. Ahora vamos a llevar los lados del cuadrado hacia el centro y vamos a marcar el doblez de esta forma. Abrimos y nuevamente vamos a llevar las esquinas del cuadrado hacia el centro. Ahora vas a tomar las puntas del cuadrado y las vas a llevar hacia atrás de esta forma. Doblamos a la mitad y marcamos bien el doblez. Vamos a tomar las puntas del centro y doblarlas. Tomamos nuestra figura y la doblamos. Y con las tijeras hacemos un pequeño corte en el centro. Doblamos del otro lado y volvemos a hacer otro corte. Vas a doblar de esta manera la figura para que se forme la flor. En la parte de abajo es donde vamos a poner nuestro tallo que vamos a hacer con la hoja que dejamos a un lado anteriormente. Recuerda que tienes que marcar bien los dobleces para que a la hora de doblar nuestra figura se forme la flor. Vamos a tomar la esquina de la hoja y comenzar a doblar para formar nuestro tallo. Ahora podemos retocar la flor, tomando nuestras tijeras y haciendo pequeños cortes en las esquinas para doblar hacia afuera la hoja y hacer que sobresalgue el color de adentro. Con el pedazo de hoja verde que me sobró voy a hacer unas pequeñas hojas para adherirlas al tallo doblando a la mitad y cortando de la siguiente manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Ya tienes tu flor de papel. Espero que te haya gustado este video y muchísimas gracias por ver. ¡Hasta luego!